El rey Mandata una vez le dijo a Bashishtamuni, Oh gran sabio, bondadosamente, sé misericordioso conmigo, y dime un ayuno santo que puede beneficiarme eternamente. Bashishtamuni respondió, Oh rey, por favor escucha cómo te describo el mejor de todos los días de ayuno, Amalaki Ekadasi. Quien cumpla fielmente ayuno en este Ekadasi obtiene la liberación. Ayunar en este día es más purificador que donar mil vacas en caridad a un brámana de corazón puro. Así que por favor, escuche atentamente cómo la historia de un cazador que diariamente mataba inocentes animales para su vida y a pesar de sus actos abominables, obtuvo la liberación por observar a Amalaki Ekadasi, siguiendo las reglas y regulaciones de adoración prescritas. Había una vez un reino llamado Baitiza, donde todos los brámanas, kshatriyas, vayas y shudras, estaban todos dotados con conocimiento védico y fina inteligencia. El reino estaba lleno de sonidos védicos. Ninguna persona era atea y nadie pecaba. El encargado de ese reino era Pasabinduka, un miembro de la dinastía de Soma. Él era también conocido como Chitrarrat y era muy religioso y veraz. Se decía que el rey Chitrarrat tenía la fuerza de 10.000 elefantes, que era muy rico y conocía perfectamente las seis ramas filosóficas de la sabiduría védica. Durante el reino de Maharaj Chitrarrat, ninguna persona en su reino intentaba la práctica de otro dharma. Todos los brámanas, kshatriyas y shudras estaban perfectamente ocupados en sus propios deberes. Tampoco había miseria ni pobreza en el rey, que estaba libre de enfermedades y cada uno gozaba de buena salud. Las personas rendían servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, Shri Vishnu, al igual que el rey, quien también prestaba especial servicio al señor Shiva. Dos veces al mes, todos ayunaban en Ekadas. Una vez en el mes de Falgún, llegó el santo ayuno de Amalaki y Ekadas, conjuntamente con Tuadas. El rey Chitrarrat realizó ese particular ayuno debido al gran beneficio que se obtenía al cumplirlo. Y de ese modo él y todos los habitantes de Paitás observaron estrictamente este sagrado Ekadas, siguiendo cuidadosamente las reglas y regulaciones. Después de bañarse en el río, el rey y sus súbditos fueron al templo del señor Vishnu, donde crecía un árbol de Amalaki. Primero el rey y sus sabios ofrecieron al árbol un pote lleno de agua, y también zapatos, oro, diamantes, rubíes, perlas, zafiros e inciensos aromáticos. Luego adoraron al señor Parashuram con estas oraciones. Oh liberador de los mundos, por favor, acude a este sagrado árbol Amalaki y acepta nuestras humildes reverencias. Entonces ellos oraron al árbol Amalaki. Oh vástago del señor Brahma, tú puedes destruir todo tipo de reacciones pecaminosas. Por favor acepta nuestras respetuosas reverencias y estos humildes regalos. Oh Amalaki, tú eres realmente la forma de Brahma, y fuiste una vez adorado por el mismo señor Ramachan. Quienquiera que te circunvale, se libere inmediatamente de todos los pecados. Después de ofrecer estas excelentes oraciones, el rey Chitarrat y sus súbditos permanecieron despiertos toda la noche, rezando y cumpliendo las regulaciones de este sagrado ayuno de calos. Durante el tiempo auspicioso de ayuno y oración, un hombre muy ateo se acercó a la asamblea. Era un cazador, un hombre que se mantenía el mismo y a su familia matando animales. Cargado con la fatiga y el pecado, el cazador vio que el rey y los habitantes estaban cumpliendo Amalaki y Kadasi, ejecutando una noche de vigilia, ayuno y adoración al señor Vishnu, en el hermoso bosque que estaba bellamente iluminado por muchas lámparas. El cazador se acercó, preguntándose, ¿qué hecho extraordinario estaba ocurriendo ante él? ¿Qué está pasando aquí? pensó. En ese bosque, él vio que el sagrado árbol de Amalaki era la deidad del señor Damodar, que estaba siendo adorado debajo de un pote de agua, y había escuchado a los devotos cantar sagradas canciones, describiendo a la forma trascendental y los pasatiempos del señor Krishna. Teniendo aversión él mismo de su matanza de animales y pájaros inocentes, pasó toda la noche asombrado por haber visto la celebración de Kadasi, y escuchando las glorias del señor. Después que salió el brillante sol, el rey y sus ciudadanos y la corte de sabios, completaron su cumplimiento de Kadasi, y regresaron a la ciudad. Entonces el cazador regresó a su casa y felizmente comió su comida. En poco tiempo el cazador murió, pero el mérito que él había ganado por ayunar en Amalaki y Kadasi, y escuchar la glorificación de la suprema personalidad de Dios, como también por ser forzado a permanecer despierto, lo hizo elegible de ser nacido otra vez como un gran rey, poseyendo muchos elefantes, carrozas, caballos y soldados. Su nombre era Basurata, el hijo del rey Vidurata. Reinó en la comarca de Yayanta. El rey Basurata era fuerte y refulgente como el sol, y hermoso como la luna. Su fuerza era igual a la de Vishnu, y su clemencia era como la propia tierra. Muy caritativo y sabio, el rey Basurata siempre rendía amoroso servicio devocional al señor supremo Sri Vishnu. De esta manera se volvió muy versado en el conocimiento védico. Siempre participaba activamente en los asuntos del Estado, y disfrutaba excelentes cuidados de sus súbditos, como si ellos fueran sus propios niños. Él ejecutó muchas clases de sacrificios. Un día, mientras cazaba en la jungla, el rey Basurata se extravió en la senda y perdió su camino. Vagando por algún tiempo, se detuvo cansado debajo de un árbol. Usando sus armas como almohadas, se puso a dormir. Cuando se durmió, algunos hombres de tribus bárbaras acudieron allí y le recordaron su enemistad, y empezaron a considerar varias maneras para matarlo. Eso fue debido a que él había matado a sus padres, madres, cuñados, nietos, sobrinos y tíos, razón por la cual aquellos salvajes estaban forzados a vagar sin objeto, como si fueran locos. Estos cazadores se prepararon para matar al rey Basurata con diversas armas como lanzas, espadas y flechas. Pero ninguna de esas flechas perturbó el sueño del rey, y de pronto, un incivilizado comedor de perros se volvió superiracundo. Repentinamente apareció una hermosa mujer del cuerpo del rey, asustando a los aborígenes. Engalanada con muchos adornos, emitía una hermosa fragancia de una excelente guirnalda alrededor de su cuerpo. Sus ojos expresaban un modo de ira parecida a la de la muerte personificada. Con su chakra, ella mató rápidamente a todos los cazadores de la tribu salvaje, quienes habían tratado de matar al rey mientras dormía. En ese momento el rey se despertó, y viendo todos los hombres muertos alrededor de él, estaba atónito, y se preguntaba, «Estos son todos grandes enemigos míos. ¿Quiénes los ha matado así violentamente? ¿Quién es mi gran benefactor?» Entonces el rey escuchó una voz en el cielo que decía, «Tú preguntas quién te ha ayudado, y quién es esa única persona que te puede ayudar en cualquier peligro. Él no es otro que Shri Keshava, la suprema personalidad de Dios. Él es quien salva a todos quienes lo adoran sin motivo personal». Escuchando esas palabras, el rey Basurat se volvió un devoto amoroso del Señor. Él regresó a su ciudad capital, y sin ningún obstáculo reinó allí como una segunda india. De esa manera, oh rey Mandata, el venerable Bashishtamuni, concluye lo siguiente, Quien ayune en el sagrado Amalaki Ekadasi, podría indudablemente obtener la suprema morada del Señor Vishnu. Así de grande es el mérito religioso que se obtiene al cumplir este sagrado día de ayuno. Así termina la narración de las glorias de Falguna Sukle Ekadasi, oh Amalaki Ekadasi, relatadas en el Brahmananda Purana. Notas adjuntas Las seis filosofías principales del conocimiento védico, conocidas como los Sat Darshans, son 1. El sistema Karma Mimansa de Jaimil 2. El sistema Sankhya del Señor Kapila, el hijo de Devahuti 3. La filosofía Kanada Nyaya de Gautama 4. La filosofía Mayabat de Astabakra 5. Los Yogas Sutras de Patanjala 6. La filosofía Bhagavad de Srila Vyasadeva 6. La filosofía Kanada Nyaya de Gautama 6. La filosofía Kanada Nyaya de Gautama 7. La filosofía Kanada Nyaya de Gautama 7. La filosofía Kanada Nyaya de Gautama